Ya me cansado de aplaudir acá Bueno, ven y descansando Aprendiéndola esta Mira, que ha pegado linda la inflación Con milagro Que linda que te queda, a ver, no me voy a apretar esa Si, mira, me queda lindo como se me apretó acá Que esta es el canchero Ve para el sopí, que lo agarré y dame un papel higiénico Que, para vos? Si, ve para el putico de arriba Mira, se me encanta el canaleta de ventas de vuelo Va a llevar por seis Le reventé la canaleta, agarré y dame un sabrecito de chapo Porque me quiero bañar Eso es donde el pingo lo saca de esto, mira Se me encanta el cabeza Se me tira el cabeza Dame cien pesos de colito que tengo hambre Cien pesos de colito, después Gordocajeta me va a venir a echar la bola Que quiere más, para llevar la bolsa Eh, y bueno Pin nueve, ¿cuánto es? Tres mil pesos de todo Bueno No sé de donde el pingo lo saca de esto Juliado, Juliado No sé de donde el pingo lo saca de esto No sé de donde el pingo lo saca de esto Como los decremor vienen para acá, no? Bueno, lo anotaron a los cuantos, mi abuelo Eh, si ya ha vuelto de vieja ura esa ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!